Un Viernes de Locos parte 2 finalmente está sucediendo y con estas imágenes lo confirman y dan inicio al rodaje Yo soy Alejandro Mesa y acá te cuento todo de manera rápida Y a ver, es que esto parece de mentiras, Lindsay Lohan regresa a Disney Si hay una película icónica de los 2000, Lindsay Lohan a huevo tenía que estar en ella Y un Viernes de Locos por supuesto que no es la excepción Y acá doble iconicidad porque no solamente era Lindsay sino que también teníamos a Jamie Lee Curtis, nuestra Scream Queen predilecta Y a ver, los rumores de una segunda parte ya venían manejándose desde hace unos meses atrás Las dos querían, las dos decían que estaban trabajando, que iban a comenzar a tener pláticas pero de eso no las bajábamos Digo, estamos en pláticas, tal vez en el futuro El futuro es hoy y Jamie Lee Curtis lo ha confirmado con este post Y a ver, es tanto el nivel de cine que chequen esto Jamie Lee Curtis está sentada a las afueras del camper de Lindsay Lohan Y Lindsay Lohan está sentada a las afueras del camper de Jamie Lee Curtis porque están cambiadas O sea, ¿le entienden? Y como no todo se fue en esta vida, Jake no va a regresar Así es, Ana y Jake no fueron en Game Así que a Chad Michael Murray, el galán de los 2000, ni lo esperen en esta secuela porque no va a ser Y a ver, hace unos meses se había filtrado parte de una supuesta trama que podríamos ver en un Viernes de Locos parte 2 Y aparentemente Ana va a estar contrayendo matrimonio con un tipo que tiene una hija Ana también tiene una hija de un matrimonio fallido Y van a cambiar de cuerpo los cuatro junto a...